Gracias por escoger el DVD Player Magnovox modelo DP170MGXF, las instrucciones que siguen le existirá para conectar su unidad. Para su seguridad, asegure que el aparato esté conectado pero apagado antes de comenzar. Por favor, conecte un lado del cable componente, el cable azul, rojo y verde, a la conexión que dice Component Out del DVD Player. Luego conecte el cable rojo y blanco de audio al DVD Player donde se corresponde. Conecte al otro lado del cable a la conexión que dice Component In al televisor. Luego conecte el cable rojo y blanco de audio al televisor donde se corresponde. Cuando todo está conectado correctamente, prende el televisor y DVD Player. Ponga la configuración del componente en su televisor. Por favor, note que la configuración podría ser diferente dependiendo de la marca y modelo de su televisor. Cuando está conectado a la configuración correcta, verá el símbolo del DVD Player en la pantalla de su televisor. Ahora puede meter su DVD al DVD Player. Ha terminado de conectar su DVD Player al televisor con los cables componentes. Si necesita más ayuda, llame el número que está en su manual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!